Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de desarrollo de aplicaciones Android en el que vamos a tratar un tema importante, el tema de las unidades de medida. Vamos a ver en este vídeo las diferentes unidades que podemos usar a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones en Android. Es un tema un poco árido, pero es muy importante, sobre todo de cara al futuro, cuando empecemos a incluir dentro de las interfaces de usuario imágenes, gráficos, etc. Porque tenemos que saber cómo se representará eso en pantalla cuando el usuario se lo descargue o lo vea en su dispositivo. Ya hemos hablado en vídeos pasados de las unidades de medida, pero vamos a intentar profundizar un poquito más en ellas y explicar el funcionamiento, sobre todo, de dos de ellas, que son muy importantes. Bien, pues tenemos como unidad de medida, para utilizar en nuestros desarrollos, el pixel representado con px. Es decir, a la hora de programar, pues utilizarás px para hacer referencia al tamaño de una vista, de un gráfico, de una imagen, en píxeles. Por ejemplo, imagínate 25 píxeles, pues 25px. Entonces estás indicándole que tiene un width, un ancho de 25 píxeles, por ejemplo. Pues así quedaría representado. Tenemos también el milímetro como unidad de medida. Pues lo representaríamos con mm, la pulgada, representada con in, del inglés int, el punto, representado con pt, del inglés point. Y luego tenemos la unidad de medida más importante a la hora de desarrollar aplicaciones en Android, que es el dp. Estos dp son píxeles independientes de la densidad. Es un concepto un poco complejo de entender, sobre todo si no se sabe qué es la densidad de pantalla de un dispositivo. Pero es la unidad más importante. ¿Por qué? Primero porque es la que recomienda Google, y hay que hacerles caso, ¿no? Porque Android es suyo. Y sobre todo porque es una unidad de medida que va a permitir representar de la mejor forma posible vistas, gráficos, imágenes, en diferentes dispositivos con características de pantalla diferentes. Diferentes resoluciones y densidades de pantalla. Y luego también tenemos la unidad SP, que son píxeles escalados que se utiliza para darle tamaño a las fuentes que incluyamos en nuestras interfaces de usuario. Bien, tenemos que ver por qué no es recomendable utilizar el píxel como unidad de medida, ya que quizás es la unidad con la que estamos más familiarizados en informática, ¿no? Para dar tamaño a las cosas, y uno se puede ver tentado de utilizar esta unidad de medida. Veremos que puede ser problemático, precisamente porque hay muchos diferentes tipos de pantalla, diferentes tipos de dispositivo. Y vamos a ver por qué es tan importante el DP y por qué tenemos que tener preferencia en esta unidad de medida respecto a las demás. Para poder explicar esto, tenemos que entender primero un concepto que es el de densidad de pantalla. Quizá muchos de vosotros ya sabéis lo que es la densidad de pantalla, más que nada porque es uno de los argumentos de venta que tienen los fabricantes, ¿no? A la hora de vendernos un dispositivo móvil, un smartphone, una tableta. Una de las cosas que tenemos que mirar es la densidad de pantalla, muy importante. Pero a lo mejor hay alguno de vosotros que no lo sabe y es fundamental entenderlo. Así que vamos a intentar explicar qué es esto de la densidad de pantalla. La densidad de pantalla hace referencia a la cantidad de píxeles que caben en una pulgada. Me imagino que todos sabéis, esto sí, que las imágenes digitales, las imágenes que aparecen en una televisión de plasma, en un televisor LCD, en un monitor de un ordenador o en la pantalla del teléfono móvil, están representadas por píxeles o puntos, ¿no? Son puntos de luz. Entonces, pues dependiendo del dispositivo, hay algunos que tienen una densidad de pantalla muy baja y otros que tienen una densidad de pantalla muy alta. Es decir, hay dispositivos que en una pulgada tienen pocos píxeles y otros que en una pulgada tienen muchos píxeles. Esto también hará referencia al tamaño del píxel. Por ejemplo, imaginemos que tenemos tres dispositivos, cada uno con su pantalla, y la pantalla de estos tres dispositivos tiene el mismo tamaño. Es decir, el mismo ancho y el mismo alto, en los tres casos. Sin embargo, la densidad de pantalla es diferente en estos tres dispositivos. Como podéis observar, pues en el primero caben una serie de píxeles de ancho y una serie de píxeles por alto, ¿no? En concreto casi lo podemos contar en este primer caso. Serían seis, nueve, diez píxeles de ancho y diez píxeles de alto. En este caso, diez por diez. Pero, en el segundo caso, pues tienen muchos más píxeles, tanto de ancho como de alto. Y en el tercer caso, pues ya muchísimos más. No podríamos casi ni contarlos. A mayor número de píxeles, a mayor densidad de pantalla, mejor, más nítida aparecerá la imagen en esa pantalla. Yo creo que todos tenemos claro que si contamos con muchos píxeles para dibujar, para representar una imagen, pues esta será representada de una forma mucho más fiel, mucho más nítida, que si contamos con pocos puntos, ¿no? He intentado representar, digo intentado porque no lo he conseguido, representar la mascota de Android en las tres pantallas para intentar simular cuál sería el efecto, ¿no? Pero no lo he conseguido porque, fijaos, en esta primera pantalla, en teoría, la imagen se vería pixelada, como con pequeños cuadritos, ¿no? Y no he conseguido ese efecto porque cuando he intentado pixelar esto en Photoshop, pues ya sabéis que Photoshop lo que hace es interpolar y al final lo que hace es un borrón, ¿no? Pero bueno, me sirve para que veáis cómo va mejorando esa misma imagen dependiendo de la densidad de pantalla. En el primer caso, pues se ve un borrón, algo muy pixelado, en el segundo caso, pues ya se ve la imagen más o menos bien y en el tercer caso, pues es cuando se ve muy nítida. Este es el efecto que conseguimos al aumentar la densidad de pantalla. Es cierto que a partir de una densidad en concreto, el ojo humano no es capaz de discernir si hay más nitidez o hay menos nitidez, ¿no? Y aquí hay un poco de controversia porque hay algunos que dicen que a partir de 350 píxeles por pulgada, a partir de esta densidad, el ojo humano ya no distingue nada. Y hay quien dice que sí, que sí lo distingue, ¿no? Normalmente esta controversia viene de mano de los fabricantes porque hay fabricantes que tienen dispositivos pues con una densidad altísima, ¿no? A lo mejor de 550 píxeles por pulgada. Entonces el otro fabricante de la competencia dice, ¿y para qué, no? Si el ojo humano no es capaz de ver más allá de 350. Pero bueno, es un argumento de venta más que utilizan los fabricantes a la hora de vendernos el dispositivo de turno. ¿Por qué no debemos utilizar el píxel como unidad de medida? Me imagino que seréis conscientes de que hay cientos y cientos de dispositivos Android diferentes en el mercado. Muchos smartphones diferentes, muchas tablets diferentes. Cada uno de ellos con su pantalla, con su tamaño de pantalla y sobre todo con su densidad de pantalla. Entonces pongámonos en el caso de que tenemos tres dispositivos diferentes con estas tres densidades de pantalla diferente, cada una pues con sus píxeles. Imaginemos que tenemos que dibujar una línea de cuatro píxeles de ancho para representar esta línea en los tres dispositivos. Y que vamos a utilizar como unidad de medida el píxel. Bueno, pues en el primer caso yo creo que estaría claro, si la fuéramos a dibujar en horizontal, que en el primer dispositivo pues la línea tendría esta longitud. Sería así de grande. ¿Por qué? Pues porque está ocupando uno, dos, tres y cuatro píxeles de ancho. Pero si fuéramos a representar esa misma línea en el segundo dispositivo utilizando la misma unidad de medida, es decir, los cuatro píxeles nuevamente, en el segundo dispositivo no tendría este tamaño. La línea recta tendría un tamaño diferente porque aquí los píxeles son más pequeños, porque tiene mayor densidad. Es decir, en el mismo espacio hay más píxeles. Con lo cual, esa línea de cuatro píxeles pues quedaría de este tamaño. Uno, dos, tres y cuatro. Y estamos viendo ya claramente cómo no se trata del mismo tamaño de línea. Y si ya lo vamos a representar en el tercer dispositivo, utilizando también el píxel como unidad de medida, cuatro píxeles, pues aquí la recta sería de este tamaño. Casi no puedo ni dibujarla porque el píxel es muy pequeño. En definitiva, si un gráfico tiene que verse en diferentes dispositivos, con diferentes densidades, y estás utilizando como unidad de medida el píxel, puedes llevarte la sorpresa de que en un dispositivo se ve quizá demasiado grande, en otro dispositivo se ve más o menos como quieres que se represente, pero en otro dispositivo se ve muy pequeño, casi imperceptible. Ya sabéis que en Android se trabaja mucho de forma táctil. Entonces, pues si vas a dibujar, por ejemplo, un botón, pues a lo mejor ese botón es demasiado pequeño en una pantalla de estas características para darle con el dedo y cosas por el estilo. Este es el problema que tiene el utilizar el píxel con diferentes densidades de pantalla. Bueno, como hay tantos dispositivos en el mercado, surgió la necesidad de crear una especie de categorías para categorizar esos smartphones, tablets, cada uno en una categoría diferente. Entonces, estas categorías, pues a lo mejor se me olvida alguna, son las que acaban de aparecer en pantalla. Tenemos, por ejemplo, dispositivos LDPI que se consideran de baja densidad de pantalla. La L viene de low, baja, y DPI, pues es la unidad de antes. Por cierto, las siglas DPI vienen de Density Pixel Independence, es decir, densidad de píxel independiente. Y bueno, pues aquí hace referencia a 120, que son los píxeles por pulgada de los dispositivos de estas características, de low LDPI, 120 píxeles por pulgada. Luego tenemos la categoría MDPI, la M viene de middle, creo que venía de middle, que son 160 píxeles por pulgada. Los HDPI, la H viene de high, alta densidad, 240 píxeles por pulgada. Y luego tenemos una categoría que es la XHDPI, X de extra, H de high y luego DPI, 320 píxeles por pulgada. Y luego, bueno, pues ya sabéis que los fabricantes han entrado en una especie de carrera a ver quién fabrica el dispositivo con mayor densidad de pantalla. Y bueno, pues hay dispositivos con una densidad altísima, que ni siquiera, pues viene representada con píxeles por pulgada, son los dispositivos XXHDPI. Como digo, posiblemente se me esté olvidando alguna categoría por encima de XXHDPI seguramente, ¿no? Estos serían los plus extra alta densidad. De todas estas categorías, ¿cuál es la que se considera categoría estándar o más que categoría estándar, punto de partida a la hora de utilizar la unidad de medida DP? Bueno, pues esa categoría es esta. Esta es la que se considera punto de partida o categoría estándar. ¿Y por qué esta? Pues porque en esta categoría, en la categoría MDPI, se considera que un píxel es igual a un DPI. Entonces imaginemos por un instante que esta pantalla, que tengo aquí representada con este gráfico, corresponde a un dispositivo que está dentro de esta categoría, MDPI. Si en esta categoría un píxel es igual a un DPI, imaginemos que tenemos que dibujar una línea recta que tiene 4 DPI o 4 DP. Fijaos que ya no estoy utilizando en esta ocasión el píxel como unidad de medida, sino que estoy utilizando el DP o DPI, que es lo mismo. Bueno, pues en este caso, pues en este dispositivo, yo tendría muy claro cómo quedaría representada esa línea recta, ya que en dispositivos MDPI, un píxel igual a un DPI o DP, con lo cual 4 DP igual a 4 píxeles, con lo cual la línea sería más o menos así, ocupando 4 píxeles. 1, 2, 3 y 4. Si tuviéramos que representar, lo hemos visto hace un instante, la misma línea en píxeles, en píxeles, no en DP, en este dispositivo hemos visto que quedaría muy pequeña. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento de esta unidad de medida para que la misma línea con 4 DPI quede igual en esta densidad de pantalla? Pues se aplica una fórmula, teniendo en cuenta que un píxel es igual a un DPI en un dispositivo de 160 píxeles por pulgada. Sé que esto es tremendamente aburrido, probablemente estéis a punto de darle al stop, pero es importante conocerlo, ¿no? Entonces, pues, tenemos una fórmula, que es la que aparece en pantalla, que nos permite, partiendo de la categoría estándar, nos permite averiguar, pues, cuál sería el tamaño en píxeles de un gráfico en cualquier tipo de pantalla, ¿no? Entonces, pongamos, por ejemplo, lo siguiente. Pongamos, por ejemplo, que estamos intentando representar una línea de 4 DPI, tanto en este dispositivo, imaginándonos que es de 160, y en este también, imaginándonos que este, pues, por ejemplo, es de 320. Es un dispositivo XHDPI, ¿no? Extra alta densidad. Bueno, ¿cómo sé yo cuántos píxeles tiene que ocupar en esta pantalla una línea de 4 DPI? Aquí lo tengo claro, porque un píxel igual a un DPI o DPI, pero aquí no. Aquí un píxel no es igual a un DPI, porque esta tiene una densidad de 320. Pues aquí es donde entra en juego esta fórmula. Entonces, en esta fórmula, lo que hay que hacer es, primero, la medida de la línea recta, en este caso, iría en esta incógnita, DP. Si yo quiero una línea de 4 DPI, 4. ¿Quiero una línea de 9? 9. Iría ahí. Y luego, pues aquí, en esta incógnita, DPI, es donde iría la densidad de pantalla del dispositivo, donde quiero representar la recta, en este caso. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que hemos puesto un ejemplo de que este era de 320, pues aquí, en esta incógnita, es donde iría 320. Y ahora se hace este cálculo y averiguarás los píxeles que en esta pantalla tiene que medir una línea de 4 DPI. Entonces, si despejamos aquí el cálculo pertinente, 320 en 360 igual a 2. 4 por 2, 8. 8 píxeles tiene que tener aquí la línea recta. Es decir, mientras que aquí un píxel igual a una pulgada, pues sería así, pues en esta otra pantalla tendría que irme hasta los 8 píxeles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con lo cual, en definitiva, como podéis ver, midiendo la recta 4 DPI, en los dos dispositivos, tiene un tamaño, esa línea recta, muy similar. Y quien dice una línea recta, dice cualquier otro tipo de gráfico. Que nos vamos a un dispositivo de menor densidad, imaginemos que este es un dispositivo LDPI de 120. Bueno, pues entonces, en vez de 320, aquí iría 120. Que esto daría 0, algo, 4 por 0, algo, posiblemente te dé 3 píxeles. O 3 con algo, bueno, pues la línea recta sería de 3 píxeles. Con lo cual, 4 DPI en los tres dispositivos, utilizando esta fórmula, tiene el mismo tamaño. A la hora de programar, nosotros, pues esto, a lo mejor, no tenemos que calcularlo. Pero sí que debemos de saber, considero yo, que debemos de saber cómo está funcionando esto internamente. Para explicar el ejemplo, pues he utilizado dispositivos que entran perfectamente en las diferentes categorías. Es decir, hemos dicho que este entra en una categoría XHDPI, hemos dicho que este entra en la LDPI y este entra en la MDPI. Pero esto, en la vida real, no es exactamente así. ¿Por qué? Pues porque puede ser que te compres un dispositivo móvil, un smartphone, que a lo mejor tiene una densidad de 265 píxeles por pulgada. Bueno, ¿y esto en qué categoría entra? ¿265? ¿En HDPI? ¿O en XHDPI? Bueno, pues este dispositivo entraría ahí, en HDPI. Quiero decir con esto que los cálculos de la línea recta o de cualquier gráfico no van a quedar exactamente igual, pero sí muy parecidos. ¿Vale? Con lo cual es la unidad recomendada a utilizar. Va a escalar el gráfico, la vista o lo que sea, de la mejor manera posible, independientemente de la densidad de pantalla. De ahí las siglas, Density Pixel Independent. Pixel independiente de la densidad. Si nos vamos a Android Studio, pues hay un lugar donde podemos ver estas categorías y alguna más. En Android Studio, pues por ejemplo, teniendo el Content Main en pantalla, estando en vista diseño, bueno, da igual, pues aquí tenemos los diferentes dispositivos que podemos utilizar de forma virtual, ¿no? A la hora de programar con Android Studio. Y fijaros que en estos dispositivos se hace referencia pues a varios términos que conviene tener muy claros. Por un lado, el tamaño en pulgada de la pantalla. Mira, voy a señalaros estos dos dispositivos. Me está diciendo que este tiene una pantalla de 5 pulgadas y este de 7 pulgadas. ¿Eso a qué hace referencia? Eso hace referencia a la diagonal. Es decir, tenemos un dispositivo que tiene una diagonal de 5 pulgadas. Es decir, esto son 5 pulgadas. Y tenemos otro dispositivo que tiene 7 pulgadas, con lo cual será más ancho. Es decir, este, la diagonal me está diciendo que son 7 pulgadas. A eso hace referencia el primer dato. El siguiente dato hace referencia a la resolución. Es decir, la cantidad de píxeles que tiene la pantalla del dispositivo en ancho y en alto. Por ejemplo, el primero 1080 x 1920 me está diciendo que esta pantalla tiene 1080 píxeles de ancho. Es decir, que de izquierda a derecha si los pudiéramos contar con una lupa pues veríamos que hay 1080 píxeles y de alto pues me está diciendo que hay 1920. El otro dispositivo me está diciendo que de ancho hay 1200. Claro, por eso es más ancho, ¿no? Tiene más píxeles y de alto pues tiene los mismos que el otro, 1920. No lo voy a poner pero ahí estaría el alto. Mismo alto pero diferente ancho. Esto es a lo que hace referencia el segundo dato. Y luego aquí tenemos la categoría que es lo que me importaba de este vídeo. Fijaros que el primer dispositivo me está diciendo que es un XXHDPI, es decir, un extra extra High Density Pixel Independence, es decir, una densidad brutal, ¿no? Este. Este de aquí. Mientras que el otro tiene menos densidad. Y aquí es donde a lo mejor viene la confusión porque alguien me dice pero vamos a ver si este es más grande y además tiene más píxeles de ancho. Sí, efectivamente, tiene más píxeles de ancho. Y en total este dispositivo, el de la derecha, tiene más píxeles que el de la izquierda pero la densidad es menor. Si os dais cuenta es cierto que hay 1200 píxeles pero estos 1200 están albergados en un espacio más ancho que en este otro dispositivo. Hay menos píxeles, sí, pero es que el espacio es mucho menor con lo cual en este primer dispositivo los píxeles están más apretados. Es decir, hay más píxeles por pulgada con lo cual la densidad es mayor. Es por esto que hay muchas veces que dispositivos con menor resolución como es este caso las imágenes son más nítidas que en un dispositivo de mayor resolución. Y esto viene muy bien también a la hora de comprar un dispositivo. No hay que fijarse tanto en la resolución sino en la densidad. En definitiva te tienes que fijar en un cúmulo de cosas a la hora de comprar un dispositivo pero muchas veces nos meten por los ojos lo que es la resolución o peor nos meten por los ojos el tamaño de la pantalla pantallas enormes sobre todo de dispositivos chinos pero luego la calidad de las imágenes pues es bastante peor. Que no se me ofenda ningún chino si me está escuchando. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Sé que ha sido un poco aburrido pero con cosas que son necesarias para que en un futuro a la hora de incluir gráficos pues sepamos lo que estamos haciendo. Veremos también que Android Studio tiene una funcionalidad muy útil para que cuando utilicemos un gráfico o una imagen pues esa imagen se almacene en la carpeta Resurses y dependiendo de la densidad de pantalla del dispositivo veremos que de forma dinámica la aplicación coge una imagen u otra. Esto es muy curioso pero lo veremos más adelante en el curso. Bueno, pues os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces que os vaya bien.